Los ojos miel de Frida se cerraron para siempre este martes, la perrita labrador que se ganó la admiración y gratitud de México por su labor de rescatista en desastres, Frida era parte de la unidad canina de la... Querida Frida, aunque tu partida nos duele, hoy la familia naval promete honrar tu memoria, actuando bajo el legado que nos enseñaste, nobleza, lealtad y amor. Y estaba entrenada para la búsqueda de personas desaparecidas. Desde sus primeros días de nacida, la cachorrita comenzó su entrenamiento, en el cual sus entrenadores observaron cualidades ideales para llevar a cabo funciones dentro de las filas de la Armada de México, destacó la institución. Al cumplir 10 años, en 2019, había dejado las tareas de rescate para disfrutar de su retiro. Apenas en octubre pasado, la marina develó un monumento con una inscripción dorada, en homenaje a la extraordinaria labor que tuvo y, en gratitud al cariño y amor que generaba a la marina y al país. Sus restos descansarán ahí, en su merecido descanso, en la eternidad y gratitud. ¡Aplausos! Gracias.